Están buenísimas. Buenísimas, me gustan. Muy ricas, muy agradables. Es demasiado grande. La pasión por la fusión de sabores y la comida rápida se unen en un solo lugar. Bienvenidos a Cochumbre. No buscamos ser empleados, sino buscamos ser emprendedores o dueños, mejor dicho. Una innovadora propuesta sobre ruedas. Cerca de los pantanos de Villa se encuentra un carro luminoso lleno de colores y sabores que busca deleitar los paladares de los más hambrientos. Lo que le gusta a la gente es ir al segundo piso, como una experiencia novedosa. Claro, vamos evolucionando también según la necesidad del comensal y también tratando de adaptar nuevas curiosidades quizás que pueda traer al cliente y sacar nuevos platos, que es el fuerte. César González es la mente maestra de este emprendimiento que nació en agosto del 2022. En una visita en Cartagena de Indias, Colombia, vi que había las chivas rumberas, que son un carro muy parecido, un poco más grandes, pero tienen una discoteca por dentro. Me agradó mucho la idea, pero como somos peruanos, la comida tendría una mejor acogida que una discoteca rodante. Él trabajó desde pequeño para ayudar a su familia y cuando vio la oportunidad de poder tener algo propio, no lo dudó y se aventuró en crear la Cocho Burger. En vez de parar un local, ¿por qué no adapto un camión, un Fugtrak? Pero un Fugtrak tiene otro tipo de... casi siempre se transporta con otra unidad. Pero dije, mejor adapto un carro, en el primer piso adapté una cocina y bueno, quería más espacio. Ahí es donde digo, mejor no alquilo un local y adapto un segundo piso. La especialidad de la casa es una hamburguesa colosal, con una combinación de carnes y sabores que te dejarán sin aliento. Esta es la Cocho Burger. La hamburguesa Cocho Burger es la más vendida de la carta. Contiene lo que sería pan de ñema, ensalada, maíz dulce, desgranado. Ya vendría con carne 100% artesanal preparada por nosotros mismos, 70% carne de res, 30% carne de chancho. Un poco de cebolla, pimienta y sal, para darle un toque especial de nosotros mismos, de la casa de Cocho Burger. Entonces, jamón, queso, huevo, chorizo y pollo. Más las papas fritas, que hace que se vea mucho más grande la hamburguesa. Pero si a ti te gusta lo clásico, puedes pedir unas alitas barbecue o un pollo bróster que tienen sabores únicos. Para probar la sazón de Cocho Burger, ¿con qué debemos comenzar? Con la barbecue. Lo que manejamos bastante nosotros es el ajo. El ajo le da bastante sabor, creo que en la comida en general, ¿no? Creo que es para dos, ¿no? Sí, sí es para dos. Aunque depende, depende. ¿Qué te has pedido? Unas alitas barbecue, están buenísimas. Las papitas están muy bien hechas y el sabor de las barbecue también. Salchipapa clásica, buenísima. Me gusta. Una salchipapa especial. ¿Y es su favorito? Claro, muy rica, muy agradable. Hoy día hemos pedido una hamburguesa clásica con una salchiburger. Está muy agradable. Si usted también es amante de la comida y busca nuevos sabores, al igual que nuevas experiencias, no puede dejar de visitar la Cocho Burger.